En el cora siempre la familia son el amuleto contra las envidias Un beso a mi Barbie que siempre me cuida Sabe que la llevo a donde me pidan En el chido y las fotos que subí en el iPhone Las stories siempre están explotando Y los lujos de picos ya son alto rango Y que soporte